lluvia de críticas sobre jay low tras bailar encima de mesa en su cumpleaños la diva del bronze jennifer lópez celebró ayer su cumpleaños número 54 y en su cumpleaños se subió encima de una mesa a bailar lo que los seguidores le criticaron y la llamaron hasta mala educada damos el vídeo bueno señor ahí vemos a jennifer lópez ya esta señora yo creo que tiene que poner el supuesto aunque si ella alquiló su lugar y tiene permiso de hacer lo que ella quiera y olvídese de eso ya ya todo el tiempo ha sido bailarina y si lo hace toquita y si le hace toquita y su cumpleaños de que ya haya pagado ese sitio tampoco lo que sea de ella claro claro si usted no quiere ver eso no vaya el cumpleaños mío porque su cumpleaños ella puede hacer lo que ella quiera bailando tranquilo ahora ahora si hubiese sido un lugar público no hubiera niños y hasta decente esta vestida porque yo esperaba el vídeo ella no tiene en la mesa una cosa ya tú no voy a estar disfrutando su música claro está bien mira muy decente tranquilita bailando agua tengo 200 millones me entran 300 mil dólares mensuales tranquila y yo te apuesto a ti que el que está criticando no ha comido a esta hora no se llevan de los consejos de neto criticando con foto criticando confort ahora y te entra el perfil pero bueno que no sabe de nada como se está vivo aplauso 54 años 54 años ahora mañana está mejor que ella mañana tiene 66 años y verdad ya quita algo tú sabes yo tiene cuantos 54 como 15 o 12 pero yo no me lo creo que hay camila porque es que ya no parece que yo no lo delante me cojaba ahora los hijos me van a tener que trabajar conmigo también claro el otro va a transmitir conmigo y tenemos dos teléfonos no le gusta apoyadora pues bien no volviendo el tema está muy bien ahí mira cómo se sube y se va a ver está muy bien yo y lo si no a los 54 años y felicidad de gozado su cumpleaños y la gente criticándole esa señora no era de complejo de ella y él no se acuerda que de ella como un amigo mío que pasamos por una finca y yo te voy a ver yo creo que yo creo que tú el patrimonio de mataburro si tenía una mansión como con 18 habitaciones 18 dice según el sitio estadounidense celebrity network jennifer lópez posee una fortuna valorada en nada más nada menos que 400 millones de dólares con un salario promedio anual de 40 millones anual 40 millones anual divide 40 entre 12 entonces como ya está con ben affleck dice que el patrimonio neto combinado de la pareja se eleva a los 550 millones de dólares que él es más pobre que ella porque él cuenta con una fortuna propia de 150 millones de dólares 40 millones que ella que ella gana al año dividido entre dos tres puntos trescientos mil millones tres millones trescientos mil mensual mensual de dólares vaya a hacer lo que ella quiera tú suro pudo ser a ti amada hay un millón de eso no 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 mamá adiós de la pata para de nuevo yo feliz a veces cuando cuando me acuesto altos imagina con tu patrimonio te tiene la mente tranquila que nadie que nadie nadie ya sea que tú tienes aquí los cobrados para no perder la costumbre la mente en blanco dios mío sano de todos los lados chacho nada más pedirle salud a dios ya lo sabe ya vive y salud así mi mamá para dios y no por lo que dios bendiga a jennifer lópez esos 54 años claro y lo que están comentando que se le queman los dedos porque imagínate imagínate que podemos hacer